Nos ha llegado una recomendación muy importante, que evitemos sombras de vacunas, porque no faltan los estafadores que quieran vender productos falsos. No solamente lucran con la salud, sino que también ponen en riesgo tu salud. Ten mucho cuidado, por favor. Todavía las empresas particulares no tienen en existencia esta vacuna. Ya van a arribar a México nuevas vacunas y, por supuesto, a Chiapas. Y estamos muy pendientes de cuidar tu salud y también de que se apliquen todos estos medicamentos a favor del pueblo para evitar esta infección. Cuida tu salud, tu vida y no compremos medicamentos que no son avalados estrictamente por la Secretaría de Salud. Gobierno de Chiapas La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud La Secretaría de Salud